¿A qué volviste otra vez? Dime ¿y a qué volviste? ¿Qué estás buscando de mí? Si sabes que ya perdiste ¿Cuándo te fuiste de aquí? Juraste no volver nunca Ahora regresas a mí, todo y yo donde metiste ¡Andamos, andamos! No te quiero ver, ya dejé de amarte No te quiero ver, por todo lo que me hiciste No te quiero ver, no te quiero ver Adiós amor, y no regreses ¡Y nada los saluda! Ahí saco las cámaras Sonido cuatro, lo mejor ¡Vuelgas! ¡Y jato vueltas! ¡Y nada los saluda! ¡Y nada los saluda! ¡Andamos, andamos! No te quiero ver, ya dejé de amarte No te quiero ver, por todo lo que me hiciste ¡No te quiero ver! No te quiero ver, no te quiero ver Adiós amor, y no regreses ¡Y nada los saluda! Por eso ya, por eso ya Digo, digo, duro, duro, duro Me llevo la cabeza, me llevo la cintura Me llevo la cabeza, me llevo la cabeza, me llevo la cabeza Familia Fernández, familia Ramas Familia Álvares, con mucho cariño Todos a bailar, soya, soya, soya chiquita, soya Ráinalo, róstalo, mueve la cintura ¡Eh! 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 ¡Así van las ruedas! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Oíro, oíro! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es, eso es! ¡Sigue, sigue, 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 sigue la música! Sigue los clásicos, los clásicos, se vienen los clásicos de tu grupo, Marsella, de tu amigo ¡Ahí está, Marsella! ¡Ahí está, Marsella! ¡Feliz matrimonio! ¡Marcelita, ahí está, Marcelita! ¡Y Cristian! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Por la novia, Marcella! ¡Feliz matrimonio! 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 Porque yo subo como borracho y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Y desde que se empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Es solo a ti como te vio te necesito Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por la doña Marcela, encima las bolas Bolas, encima, encima, encima Juevanse, juevanse Juevanse, juevanse por Marcela Por la doña Marcela Por ella, por ella Por ella, por ella, por ella Por las mujeres lorudas Hacemos a tu voz Porque yo subo como borracho y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Y desde que se empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Por ella, solo por ella Solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por la doña Marcela Calma, 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 calma ¡Hey, hey, hey! Y esa es su voz ¡Gualse ya! ¡Hey, hey, 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 hey! Por las mujeres lorudas Por ella, por ella, por ella Por ella, aunque más vale Cantamos, cantamos, es algo así Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, por ella, por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Acima las palmas, bailas acima, bailas acima, acima, acima Juevese, juevese, juevese todos Por la novia Marcela Por ella, por ella, por ella Por ella Acima las palmas, acima, acima las palmas Cristian, Marcela, el matrimonio Acima, 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 calma, acima Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Sigue la música, sigue la música Sigue la chumbia, claro que sí Feliz, feliz matrimonio Feliz matrimonio Marcela, hoy es su noche, Cristian, feliz matrimonio Gracias por todo el cariño ¡Muévete, muévete, muévete! No me dejas hablar con nadie Tú siempre, tú siempre Tú siempre, muy celosa Las chicas, con mis amigas Amigas y nada más Celosa, celosa Celosa, celosa, celosa eres Como canta Cristian Celosa, celosa, celosa eres Acima, 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 acima Muévete, muévete, muévete por Marsella Para todas las celosas De la familia Yufra Amigas Hernández Amigas Álvarez No me dejas hablar con nadie Tú siempre, muy celosa Las chicas, con mis amigas Amigas y nada más Celosa, celosa, celosa eres Celosa, celosa, celosa eres Vamos a bailar Para todas las celosas de Oruro Las celosas de la familia Yufra Hey, hey El pasito, pasito de todas las celosas Celosa, celosa, celosa eres Tú Andamos más fuerte Celosa, celosa, celosa eres Tú Uh, uh, uh Uéganse, uéganse, uéganse con Marsella ¿Quiénes son las celosas? ¿Quiénes son las celosas? Para todas las celosas ¡Uéganse, uéganse, 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 Mujeres que dominan esta noche, donde están las mujeres, así van las mujeres, los varones encima como Cristian, sí o no, ahí está Cristian, feliz, feliz matrimonio, Marcela y Cristian, seguimos con más canciones en este día tan especial, primer día de enlace matrimonial. ¡Panilla por ella, por ella, por Marcela! ¡Apelino de la planta! ¡Lleguése, lleguese, por ella! ¡Por ella, por ella, dos, 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 dos! ¡Jóval-se, wy clase, wy clase, wy clase con Marcela! Una mujercita que se hace la difícil Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Una mujercita de los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Por ella no me emborracho Por ella sigo tomando Por ella rompí botella Por ella corté mis venas Así me sigo las muertas Juevanse 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 con Marcela 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 Una mujercita que se hace la difícil Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Una mujercita de los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder la cabeza Por ella yo me emborracho Por ella sigo tomando Por ella rompí botella Por ella corté mis venas Por ella no me emborracho Por ella sigo tomando Cada vez más fuerte Por ella rompí botella Por ella corté mis venas Juevanse, 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 Juevanse Juevanse con Marcela 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 저는 MIGRIS For Sünden Juevanse con Marcela Un pasito, pasito de las mujeres Un pasito de Cristian Arceva Así va, así va, así va las palmas Seguimos las canciones Las canciones ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las solteras disponibles? ¿Dónde están las solteras? Cero kilómetros, cero kilómetros Ahí o no hay las mujeres Cero kilómetros ¿Dónde están los varones solteros? Los solteros Los machos solteros Que levanten la mano como los amigos del fondo Ahí está, ahí está, el único, el único Los del grupo Fatal, ¿no? Fatal De la muerte, ahí está Seguimos para Sonido Castro Seguimos con más canciones El pajarito, señora la canción El pajarito El pajarito de Cristian Y ahí está El pajarito El pajarito El pajarito de Cristian Marsella Vamos a bailar duro Cantamos, cantamos Si yo quiero un pajarito Quisiera, lo quisiera No me metería a volar Quisiera, lo quisiera Me metiera en tu nidito Quisiera, lo quisiera A llorar mi solterada Quisiera, lo quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera, lo quisiera Si un pajarito muera Quisiera, lo quisiera Me metiera en tu nidito Quisiera, lo quisiera A llorar mi solterada El pajarito El pajarito El pajarito de Cristian Marsella El pajarito de Cristian El pajarito de Cristian Y ahí está Acabamos que se escuche Esta palma de mi mano Quisiera, lo quisiera Lo quisiera Retratarte Quisiera, lo quisiera Para cuando estés ausente Quisiera, lo quisiera Alzar la mano Y besarte Quisiera, lo quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera, lo quisiera Si un pajarito fuera Quisiera, lo quisiera Me metiera en tu sombrita Quisiera, lo quisiera A llorar mi solterada Quisiera, lo quisiera Quisiera, lo quisiera Quisiera, lo quisiera Quisiera, lo quisiera Me metiera en tu sintita Quisiera, lo quisiera Quisiera, lo quisiera Quisiera, lo quisiera A llorar mi soledad Quisiera, lo quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera, lo quisiera Quisiera, lo quisiera De ver que eres tu sombrito No quisiera, no quisiera Ay, lástima que yo no puedo A las cargas Fuerte, fuerte los aplausos Familia Lamas ¿Dónde está Familia Lamas? ¿Está tomando su cerveza o no? Familia Lamas, que se escuche Que se escuche, Familia Lamas Familia Fernández, ¿dónde están los Fernández? Los Fernández Los Álvarez, ¿dónde están los Álvarez? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos dicen salud por los novios? Eso, salud, salud, salud Cristian y Marcela Eso ¿Dónde están las mujeres y los varones? Seguimos con más canciones Desde Cochabamba a Marsella Claro que sí Vamos a bailar, seguimos bailando Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es Eso, eso, eso es Tu papi, tu papi Barsella Tu papi, tu papi Barsella Tu papi, tu papi Barsella Vamos a bailar Vamos a gozar Barsella, Barsella En vivo, 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 vivo Cantamos, cantamos Clásicos Clásicos Riva, ruido, 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 ruido ¡Ey! 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 ¡Este es tu grupo! He, 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 he Gracias Gracias de tu grupo Marcelo ¡Uuuh! Para mirar tu querida chiquita Para dejarte de amar tonita Voy a tomar en esto para quitar Y quiero que amorices tu amor No llores por este amor Que nunca supliste amar Supliste corresponde Voy a tomar en esto para olvidarte Quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el tormento Quiero morir, quiero acabar mi dolor Si sabes cuándo te quiero Si sabes patoteando Tu corazón porque me negas todo Voy a tomar en esto para olvidarte Desde el medio de mi amor ¡Vamos! 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 ¡No te vengas en Estonia! ¡Vamos! 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 ¡Eso es tu grupo! ¡Asíla, asíla, asíla! ¡Ruélase, ruélase! ¡Para el bloque de los aljados! ¡El bloque de los aljados! ¡Pasito a pasito del bloque de los aljados! ¡Juéganse, juéganse! ¡Que se escuche, buruno! ¡Para olvidar tu querer, chiquita! ¡Para dejarte de amar, chiquita! ¡Voy a tomar penedas para olvidar! ¡No quiero que vas a morir, no llores por este amor! ¡Que nunca tuviste a amar, tuviste por esconderte! ¡Alto, alto! ¡Voy a tomar penedas para olvidar! ¡Eso es mucho más fuerte! ¡Si sabes cuánto te quiero! ¡Si sabes cuánto te amo! ¡Voy a tomar penedas para olvidar! Así, así van las palmas Jueganse, jueganse Hey, 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 hey Vamos a bailar, vamos a gozar El bloque de los alzados Como bailan los alzados Pasito, pasito de bloque de los alzados Saludos para todos 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 los alzados Bloque de los alzados Bloque de los alzados ¿Quién toma más? A ver, ¿dónde están las mujeres y los varones? Así va la cerveza Abajo, al centro, todo completo Completo, espuma y todo Eso Seguimos con más canciones Claro que sí Cantamos las canciones Los éxitos ¿Cuántos dicen? Jamás, jamás Vamos a bailar Jamás, jamás Jamás, jamás Juevesse, juevesse, juevesse Camila Miralobos Lima Camila Miralobos Lima No me busques más, no preguntes conmigo Porque has dejado herido mi corazón Me tengo buen papá y en tu camino Porque mi corazón tiene un nuevo amor Así vacila las calmas ¡Juévanse! ¡Juévanse! ¡Juévanse con Marcella! ¡Juévanse! 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 ¡Juévanse por siempre! ¡Juévanse! ¡Juévanse! No me busques más, no preguntes conmigo, ¿por qué has dejado, querido, mi corazón? No tengo fuerzas más, sigue tu camino, porque mi corazón ya tiene un todo amor. Jamás, 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 no me busques por favor, jamás, 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 no preguntes por mí, porque mi corazón tiene un nuevo amor. Jamás, 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 no me busques por favor, jamás, 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 no preguntes por mí, porque mi corazón tiene un nuevo amor. Para toda la familia que llegaron de Santa Cruz, para Johnny Mamá y señora. Jamás, 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 no me busques por favor, jamás, 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 no preguntes por mí, porque mi corazón tiene un nuevo amor. Jamás, 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 jam Yo quiero beber, por no recortar, esa pretensión que me hace sufrir, hay ganas cerveza, que quiero tomar, hay ganas licor, que quiero beber. Y yo quiero beber, por no recortar, que quiero beber, Esa pretensión que me hace sufrir Traiga más cerveza que quiero tomar Traiga más licor que quiero beber Y maldito licor quítame la brinda No quiero sufrir por tu mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó con su precaución Y maldito licor quítame la brinda No quiero sufrir por tu mal amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó con su precaución Así va, así va las palmas Así va, así va las palmas Este es tu grupo, Marsella En el pueblo, cariño, el pueblo Un tocarito Gracias a los vecinos mayores Lucia, 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 Lucia A las familias, de algunos Mujos marinos Que se escuchen, que se escuchen, que se escuchen, fuerte los hermosos, fuerte los hermosos, queremos mandar saludos cordiales, saludos a la familia Yucra, donde está la familia Yucra, al fondo, al fondo, eso, claro que sí, familia Álvarez, donde está familia Álvarez, está tomando su cerveza, familia González, donde está los González, al fondo, al fondo, de la novia a su familia, familia Lamas, con mucho cariño, para Johnny Mamani, señora, que llegaron de Santa Cruz, a toda su familia, con mucho cariño, familia Villalobos, Lima, para el bloque Los Ahijados, donde están Los Ahijados, salud, 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 con mucho cariño, seguimos con más canciones, ya nos vamos con estas canciones, las últimas canciones, ya se vienen también más agrupaciones, con mucho cariño para todos ustedes, gracias a Sorido Castro, lo mejor, todo listo. Para todos los amantes, claro que sí, para los amantes, para mi amante, para tu amante, y aquí está, este es tu grupo, Marsella. Gujá, guía, guía, guía. Anda, guía, guía. Para todos los amantes, guía, guía, guía. Acima, acima las almas, guía, guía, guía. ¡Somos amantes! ¡Aziva, ziva las formas! ¡Aziva, ziva las formas! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Somos amantes! Bajo el lato oscuro de la noche Cuando más yo pienso en ti Como quisiera tenerte entre mis brazos Ascorrida en amarte mi amor ¡Arriba las calmas! ¡Arriba! 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 ¡Juébate! ¡Juébate! ¡Juébate duro! Pero tienes tu duelo, tienes tu hogar Simplemente soy tu amante Pero tienes tu duelo, tienes tu hogar Simplemente soy tu amante Somos amantes, pero te sí Oye cariño, familia Gamas Familia González Feliz Patrimonio, Cristian Marcela Vamos a bailar Cumbia 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! Tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente estoy, no te amaste Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente estoy, no te amas Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente estoy, no te amas Pero tienes tu dueño, tienes tu hogar Simplemente estoy, no te amas Jumbia, 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 Jumbia Feliz matrimonio, Cristian Marcela Somos amantes, amantes y nada más Jumbia, Jumbia, Jumbia Jumbia, Jumbia Siga, Siga las pelas Juevese, Juevese, Juevese Juevese, Jumia Siga, Siga las pelas Eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, eso es Siga, 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 Siga la música Para Cristian y Marcela Feliz, feliz matrimonio Cristian y Marcela Nos queremos mucho de parte de tu grupo Marsella Herederos por siempre, claro que sí Seguimos con más canciones Seguimos con más canciones Esta canción Esta canción nos ha pedido Cristian Enamorado de ti, claro que sí Vamos a bailar Vamos a gozar Clásicos, clásicos Junto en serio Marsella Guévanse, guévanse Guévanse, guévanse Guévanse con Marsella Hoy, 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 hoy. Y me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorada Yo te prometo amor, amarte, solo te dejo Bueno, Márcima, 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 Márcima Juevanse, Juevanse, Juevanse con Márcima Márcima, 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 Márcima Soñar contigo todas las noches Cuando me besas, hay que sentirte Tienes mi vida de alegría Y de tus ojos y me he enamorado Y me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorada Yo te prometo amor, amarte, solo aquí Y de tus ojos y me he enamorado Y de tus ojos y me he enamorado Y de tus ojos y me he enamorado Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Con las aljadas, aunque valpa que calladas Porque yo subo menos a choc y lloro Por ella, por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Y desde que empezó, cuando ya la conocí Es por eso que te necesito Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Así va las aljadas Así va, así va, así va Así va, así va Jueganse, jueganse Jueganse con Marsella Por ella, por ella Por ella Por ella, por ella, por ella Aunque va al fallo Canta voz Porque yo subo menos a choc y lloro Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Y desde que empezó, cuando ya la conocí Es por eso que te necesito Solo a ti como serviendo necesite la agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella Solo por ella Por ella, por ella Solo por ella Solo por ella Así va las palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba ¡Hey, hey, hey! ¡Eso es mi humo! ¡Marcelia! ¡Hey, hey, hey! ¡Marcelia! ¡Por ella! ¡Por ella, por ella, por ella! ¡Por ella! Solo por ella, solo por ella ¡Por ella, por ella! Solo por ella, solo por ella ¡Por ella, por ella! Solo por ella, por ella, por ella ¡Por ella, por ella! Solo por ella, solo por ella ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arcelia se desvile! ¡Gracias, Arube! ¡Arcelia! ¡Gracias por todo el cariño! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias por la certeza! ¡Gracias, Salud! Yo quiero beber por no ser cómodo Esa pretensión que me haces un Traiga más cerveza Que quiero beber Traiga más licor Que quiero beber ¡Gracias, gracias! ¡Hey, hey, eh, 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 eh ¡Gracias por a Luz! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias por todo el cariño! Lo quiero beber, por no se conmigo Esa pietra he sido que me hace sufrir Traigan más cerveza, que quiero todo Traigan más cerveza, que quiero beber Y maldito licor, quítame la vida Yo quiero sufrir, por no mal amor Con el cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó, con su precaución Gracias Maruro, Marcella se va Marcella se va, gracias Marcella, será hasta otra posibilidad Gracias, los tenemos, permiso Maldito licor, quítame la vida Yo quiero sufrir, por no mal amor Con el cariño, yo le di mi vida Y ella me pagó, con su precaución Gracias Hey Hey Este es mi grupo Arcella Gracias, familia, nada más Nos vemos en Santa Cruz Nos queremos, gracias, permiso Chau, 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 chau Nos queremos mucho Será hasta otra oportunidad Permiso Nos queremos mucho A ver a Villalobos Feliz Navidad Chau, 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 chau Chau, chau Feliz Navidad Los queremos Júdense Con suena se desvile Los queremos Chau, chau